Bueno, estamos acá con Adriana y María, seguimos la entrevista. Bueno, y como para ir cerrando, la pregunta es, la mirada del hoy, ¿no? ¿Qué le pueden decir a los compañeros, compañeras que quieren revolucionar el mundo hoy? Porque sabemos que, digamos, los revolucionarios son producto histórico, que no se da en cualquier momento, sabemos todo eso, pero el ansia y las ganas de cambiar el mundo siguen estando. Y bueno, quería saber qué pueden decir a aquellas compañeras, a aquellos compañeros, a aquellos compañeres que quieren enfrentar el capitalismo, que buscan un cambio revolucionario, no sé, lo que quieran plantear. Bueno, no es fácil porque es compleja la realidad y que además la lucha es compleja y diversa. Sí creo que hay cuestiones claras, que la lucha es anticapitalista y aparece en estas nuevas generaciones una nueva, para nosotros de la época del 70, una nueva determinación que es antipatriarcal y eso también es llenarlo de mucho contenido. Es decir, decir la lucha es anticapitalista, es antipatriarcal. Sigo pensando que es por el socialismo y además considero que la lucha tiene que ser feminista y ecosocialista y ecosocialista. Hoy creo que está claro, muy claro, qué es lo que está pasando en nuestra Latinoamérica y en nuestro país concretamente. Y a través de todos los que ya sabemos, lo que hicieron todos estos gobiernos neoliberales, lo que hizo todo este poder burgués en nuestro país, y hoy ya vienen por lo más esencial de nuestras riquezas, de nuestras riquezas en Latinoamérica. No es un tema de fronteras, porque si nosotros nos ponemos a analizar las mismas situaciones que están pasando en la Argentina, están pasando en el norte de Perú, están pasando en Ecuador, están pasando en Chile, el tema del extractivismo, necesitan nuestra minería, necesitan nuestra agua, necesitan venir y contaminar nuestros campos, necesitan quemar nuestros bosques y lo están haciendo, lo van haciendo y es importante tener en cuenta, por ejemplo, qué es lo que pasa con la lucha en contra de la instalación de la mega minería como explotación a cielo abierto, o el extractivismo o el franking, como sucede en Vaca Muerta. Van y lo hacen de manera violenta, se instalan, roban, corren. Ha sido una sistematización de vaciar los lugares para ellos poder avanzar. En toda la zona de Chubut, por ejemplo, durante muchos años se encargaron de vaciar los campos a los minifundistas, que la lana valiera poco, que dejara de tener valor el pelo o la lana del animal, después les compraron los campos por dos pesos y después empezaron los estudios y se empezaron a instalar para ver si había o no había el oro y la plata que ellos necesitaban. Corrían alambres de noche, eso lo viví personalmente, de levantarse a la mañana y ver en una comunidad que el alambre había sido corrido de noche y quedarse hasta una vez en Shalalabad, quedar en el cementerio familiar adentro del terreno del terrateniente de Arlado. Bueno, creo que es difícil, pero está clara que nos tenemos que sumar a la lucha, que la lucha es posible, que hay esperanza, hay esperanza y hay victoria y hay posibilidades de vencer. Bueno, yo la verdad que no tengo mucho para decir con todo el discurso que te dio ella, ya estoy hecha. No, yo también pienso que por más que los años han pasado, sigo creyendo en el socialismo, sigo creyendo que hay que repartir la riqueza, que no puede ser que esté concentrada cada vez en pocas manos y encima nos hagan creer de que no es posible otra cosa. Eso me indigna también, es como que han fortalecido el capitalismo. Es decir, no solo me da la impresión como que en todos estos años sea lo que se llama neoliberalismo, yo no sé si es neoliberalismo, me parece que es liberalismo nomás, es acumulación. Claro, es como acumulación de riqueza, no le veo mucha diferencia de acuerdo a lo que dice el marxismo, que me parece que hay que leerlo y que está vigente. Lo que creo es que han encontrado además la forma de que el pueblo apoye ese capitalismo. no tal vez el de la mayor concentración, pero creyendo que existe un capitalismo más bueno, más humano o lo que se quiera, digamos. Creo que por algún lado se nos van las riquezas, que es lo que ella dice. Claro, por algún lado se van todas esas riquezas que tenemos, se van porque por más que existan gobiernos más jodidos, menos jodidos, más de derecha, menos de derecha, igual nuestras riquezas no quedan para nosotros. Es decir, igual no mejora la gente, es decir, mejora un poco, pero es como que va y viene, va y viene en gobiernos más de derecha, más populista, más de derecha, más populista, y bueno, y queda todo en un círculo de lo cual, incluso apoyado por el propio pueblo. Eso no quiere decir que uno va y vota hoy. Yo digo, bueno, yo voy y lo voto a Fernández porque quiero que se vaya a Macri. Eso no quiere decir que para mí pase por ahí la transformación social. Creo que es el juego de la democracia. Y en el juego de la democracia uno vota, pero creo que hay que... Pero el poder lo tienen ellos siempre. Claro. Yo creo que hay que acumular poder desde abajo, hay que construir hacia... Empezar a tener, a ganar poder, a competir en el poder desde abajo, desde los distintos lugares, y construir, me parece a mí, un gran frente, donde acumule a muchos sectores, digamos, de lo cual, pero un frente que vaya por el socialismo, que se plantee el socialismo. Nada de lo inmediato, nada me parece a largo plazo, que exceda nuestra edad, que, bueno, nada que sea repetido como los años 70, más allá de que yo reivindico los años 70, bueno, estamos en situaciones distintas, el mundo está en una situación distinta, está hacia la derecha, pero bueno, el mundo va a dar un giro, va a volver hacia la izquierda. Cuando vuelva hacia la izquierda van a decir que son de izquierda. Pero bueno, me parece a mí que en algún momento esto es una catástrofe, tiene que reventar por algún lado el mundo, porque se están muriendo en, claro, se están muriendo en los mares, se mueren en las ciudades y se mueren en los bosques, porque se queman, o sea que es como que te destruyen de todos lados, ¿viste? En algún momento hay que transformar ese mundo. Yo creo que hay que ir por el socialismo, el patriarcado, como el matriarcado, no sé, nunca fui militante el matriarcado, ¿viste? Pero entiendo y entiendo, los jóvenes, mi hija, todos me van enseñando que hay cosas que no hay que dejar que te contesten, que esto, que lo otro. Y el aborto, por supuesto, estoy de acuerdo, desde que era joven, pero no pensaba que era un tema de lucha. Y por el medio ambiente, te pongo un ejemplo muy chiquito, cuando yo era chica, mi papá plantaba un árbol para cada uno de todos sus hijos, y cuando iba a florecer el árbol, nos llevaba y nos decía, mirá, ves que ahora tuve un azar, mi árbol era la naranja de ombligo. Entonces me llevaba y me decía, mirá, allá tiene un azar. Entonces me decía, mi hija, hay que cuidar el medio ambiente. Y yo le decía, papá, hay que hacer la revolución. Bueno, una cosa tiene que ver con la otra. Me quedo con lo que plantea María, que hay que reventar el mundo y hay que tomar el cielo por asalto. Muchas gracias, compañeras. En verdad es un honor haber hecho esta entrevista y late mucho más fuerte esa sociedad que crece en nuestros corazones, esa sociedad de iguales, esa sociedad donde podemos ser iguales y tener un futuro distinto para todos. Bueno, la verdad, les agradezco mucho. Muchas gracias. Y nos vemos en la lucha. Y gracias a vos. Gracias, compañera. Nos vemos en la lucha. La verdad que...